Bienvenido al significado de los sueños. Soñar con, café. Soñarse comerciando con café anuncia serios problemas e incluso fracasos en sus negocios y demás asuntos. Si en el sueño está vendiendo café, pronto se sufrirán pérdidas. Si lo está comprando, entonces los riesgos serán menores. Cuando una mujer se sueña de alguna manera manejando café es advertencia de que carece de la necesaria discreción, razón por la cual tendrá problemas. Una joven que se sueñe tostando café indica que desea viajar para encontrar marido. Soñar café en grano todavía verde o inmaduro insinúa que los enemigos tratarán de impedir que el soñante alcance sus metas en los negocios, afectos, etc. Soñar un molino de café anuncia graves riesgos contra los cuales se deberá tener precaución y entereza. Si el molino es incapaz de moler el café, es anuncio de próximos fracasos en todo lo que se intente. Soñarse solitario tomando café insinúa que las amistades se están alejando debido a que no aprueban la conducta del soñante. Si el soñante está por casarse, entonces anuncia que en el matrimonio habrá constantes dificultades que involucrarán a los familiares. Soñarse en el interior de una cafetería insinúa que intenta relacionarse con personas ya conocidas como enemigos o competidores, lo cual no producirá ningún buen resultado. Soñar con una cafetera vacía presagio pérdidas a nivel financiero y sentimientos de insatisfacción, mientras que si la vemos llena será anuncio de éxitos en los negocios y aciertos en las decisiones. Si en el sueño compramos una cafetera indica la posibilidad de que se presenten algunos pleitos con familiares por causas de herencias o propiedades. Soñar con una cafetera de oro o de plata es una invitación de nuestro subconsciente para evitar crear grandes expectativas respecto a un negocio, pues las cosas podrían no resultar como esperamos, si está rota es anuncio de discusiones y problemas que podrían deteriorar los lazos familiares, muchas gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho.